El duque y la duquesa de sus ex esperan su segundo hijo, dijo un portavoz de la pareja. Harry y Meghan se están preparando para dar la bienvenida a un hermano o hermana para su hijo Archimonde Batten Windsor, quien cumplió uno en mayo pasado. Un portavoz de la pareja dijo que estaban encantados. Un portavoz del palacio de Buckingham dijo que la reina, el duque de Edimburgo, el príncipe de Gales y el resto de la familia real están encantados y les desean lo mejor. Harry y Meghan compartieron una foto en blanco y negro de ellos mismos debajo de un árbol, con Harry apoyando su mano sobre la cabeza de Meghan mientras ella acuna su bulto. Su hijo ocupará el octavo lugar en la fila del trono. La fecha de parto de Meghan no ha sido revelada, pero su bulto apareció prominente en la fotografía. La noticia llega después de que la duquesa dijera en noviembre que había sufrido un aborto espontáneo en julio pasado, escribiendo en un artículo que sentía un dolor casi insoportable. Un portavoz del duque y la duquesa de sus ex dijo, podemos confirmar que Archie va a ser un hermano mayor. El duque y la duquesa de sus ex están encantados de estar esperando su segundo hijo. Misan Arriman, amiga de los duques de sus ex y la fotógrafa que tomó la foto que acompañaba al anuncio de su embarazo, tuiteó, Meg, estuve allí en tu boda para presenciar el comienzo de esta historia de amor, y amiga, me siento honrada. Para capturarlo crecer. Felicitaciones al duque y la duquesa de sus ex por esta feliz noticia.